En las rebeldes de Dios, ayer se celebró la apertura de los Juegos Olímpicos con una ceremonia preciosa a orillas del Sena, con todos los grandes deportistas y muy cerca de la Catedral de Notre Dame en París. Pero también se hizo una representación de la última cena siguiendo el cuadro de Leonardo da Vinci, pero en esta ocasión con hombres vestidos de mujer, introduciendo la ideología de género. La verdad que esto fue una pena y puede herir la sensibilidad de muchos que somos cristianos, que somos católicos y que ese evento representa uno de los momentos más importantes de la historia. Por eso hoy quería aprovechar para decirte dos cosas. La primera de todas es que recordemos que la sociedad occidental en la que tú y yo vivimos se fundamenta y se edifica sobre la traición judio-cristiana, especialmente recogida en este libro, en la Biblia, y en ese momento en el que Jesús anticipó su muerte en la cruz en la institución de la última cena. Por eso nosotros tenemos tanto amor a la Eucaristía y en concreto a la cruz y la tenemos en todas partes porque nos recuerda que la sociedad, que el matrimonio, que la familia se edifica en el sacrificio por los demás. Por eso yo creo que es una gran ocasión para recordar la importancia de la Eucaristía, de la última cena, de esto que hizo Jesús ese día y además recordar que podemos celebrar sin mofarnos de la religión y especialmente el cristianismo que es tan importante para el momento actual y para nuestra sociedad. Por eso que tú y yo aprovechemos esta ocasión para recordar todo esto. Francia, que ha sido, como dice la tradición, la hija predilecta de la Iglesia, que ha dado santos como Santo Tomás de Aquino, como San Luis Rey de Francia, como San Vicente de Paul con su caridad precioso, que hoy recordemos la importancia del cristianismo, de Jesús, ese que en la última cena dio la vida por ti y por mí. Para muchos de nosotros es aún más especialmente importante. ¿Por qué? Porque en la última cena Jesús se quedó con nosotros en la Eucaristía y yo vivo para la Eucaristía y además instituyó el sacerdocio, que es la razón de ser de muchos que hemos seguido a Jesús en este camino. Por eso, que con todo esto que ha sucedido en los Juegos Olímpicos, que tú y yo celebremos el deporte, que aprendamos a celebrar sin mofarnos y de cosas tan sagradas y que recordemos que nuestra sociedad occidental se ha fundamentado, sí, en el derecho romano, en la filosofía helénica, pero especialmente en la tradición judio-cristiana que llevó a plenitud Jesucristo, Jesucristo en la cruz, que en esa última cena lo anticipó y que nos dijo que amáramos hasta dar la vida. Y no olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.